La primera de estas manifestaciones es el capitel de la columna. Si decimos que depende de la escultura de la arquitectura, acordate que la cabeza de la columna se llama capita, cabeza, capitel. El capitel, no se asusten, ya acá no vamos a hablar ni de orden dórico, jónico, corintio, ni toscano, ni compuesto, son muy variados los capiteles románicos. ¿Y qué tienen? Tienen formas humanas, tienen animales, tienen episodios bíblicos, por eso se habla de un capitel historiado, donde nos cuentan una historia en el capitel de la columna. Hoy, como decimos siempre, la función esa la va a cumplir un plasma, un LCD. Cuando no había medios audiovisuales usamos el relieve. Entonces, el relieve, una manifestación importante de la escultura románica, va a estar presente en el capitel historiado. ¿No es cierto? Entonces, principal, un espacio importante, los capiteles. Que a veces tenemos formas geometrizadas, formas fantasiosas. Acá, por ejemplo, está presentado una forma que parece hasta pornográfica. ¿No? Pero probablemente hablen de uno de los pecados capitales, que es la lujuria. Hay mucha literatura sobre la fantasía de los capiteles románicos. Incluso páginas de internet, gente. Hay un médico en España que se dedicó toda la vida a fotografiar capiteles románicos, por las formas imaginativas que tiene. Entonces, escultura románica, muchas manifestaciones imaginativas, es el capitel historiado. ¿No? ¿No podés irte a España? ¿Te vas a Pompeya, al barrio Pompeya? Uno de ustedes hizo un trabajo práctico en la Basílica de Pompeya. Aclaro que la Basílica no es de Augusto Ferrari, es el claustro que está al lado. Augusto Ferrari fue un artista plástico, arquitecto muy fantasioso, que tuvo un hijo que fue profundamente anticlerical, que era León Ferrari. No sé si alguno veía una muestra de León Ferrari que se burlaba de la iglesia. El padre de León Ferrari era un gran arquitecto y artista plástico de iglesias, que diseñó el claustro que está en Pompeya, todo con una serie de capiteles fantasiosos. Es neorománico, obviamente, ¿no? Capiteles de las formas más diversas. Y los fustes de las columnas también de las formas más fantasiosas. Mi madre me llevaba siempre porque decía que la Virgen de Pompeya era muy milagrosa, entonces siempre íbamos al claustro a juntar agua bendita, que está en una fuente, y alrededor estaban estas columnas imaginativas muy interesantes de ver. Entonces, si no podés irte a Europa a ver capiteles románicos, te vas a la iglesia de Pompeya. Bueno, esto es todo lo que vamos a decir de los capiteles románicos. Gracias. 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 Gracias.